Y ahora si, con bastante cariño, para todos los locutores del Perú Locutora, amigo, por favor te pido, tócame ese disco, dedícarselo a ella Para que lo escuche, y se acuerde de mí, no puedo olvidarla Ay, quiero que regrese, para que lo escuche, y se acuerde de mí, no puedo olvidarla Ay, quiero que regrese Para que lo escuche, y se acuerde de mí, no puedo olvidarla Ay, quiero que regrese, para que lo escuche, y se acuerde de mí, no puedo olvidarla Ay, quiero que regrese Locutora, amigo, por favor Ese disco Y se acuerde de mí, no puedo olvidarla Ay, quiero que regrese, para que lo escuche, y se acuerde de mí, no puedo olvidarla